Y la atmósfera no descansa, no tiene fronteras y en este caso una zona de tormentas durante gran parte de esta semana estuvo generando fuertes precipitaciones en la Florida, en el sudeste de los Estados Unidos. La situación fue calificada de alto riesgo por las autoridades, representa una amenaza considerable para la vida y la propiedad. Este evento climático se viene dando desde el pasado domingo, pero se intensificó durante este jueves 13 de junio a partir del mediodía y se espera que persista hasta la tarde de mañana, viernes 14. Las fuertes lluvias continúan cayendo sobre el sudeste de la Florida, afectando regiones como Broward Costero, Miami-Dade y también la zona de Key West. Las lluvias alcanzaron en algunos lugares los 457 milímetros y realmente hubo una gran extensión de zona continental que se vio completamente inundada debido a las lluvias inusuales en el sudeste de los Estados Unidos. Y se vivió una situación muy particular, se viralizó en las redes sociales, el Kun Agüero se encontraba con algunos amigos, el ex jugador de Independiente sobre Miami. Y claro, desoyeron los avisos de alerta del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos y fueron sorprendidos por una gran cortina de agua, una hora y pico de lluvia impresionante. Vamos a ver la situación. ¿Entró todo agua? No, la casa le entró agua. ¡Rezá, Malina, rezá! No, boludo, a las casas le están traiendo agua. No, 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 si sale derecho, bordo, bordo. Bueno, muchísima lluvia, ya se había registrado durante horas de la mañana una precipitación en esa región de Miami de más de 100 milímetros, estaban en alerta nivel naranja. Y bueno, uno de los principales consejos era eviten salir de las casas, no salgan porque ponen en riesgo sus propias vidas. Desoyeron el Servicio Meteorológico y lamentablemente, o mejor dicho, fueron afortunados en el fondo, porque si bien se encontraron con esa cantidad de agua impresionante que prácticamente tapaba la camioneta, la sacaron barata. Bueno, y venimos, mejor dicho, para Sudamérica, porque un río atmosférico, una zona de mucha humedad en capas bajas de la atmósfera, dejó lluvias excesivas sobre el sur de Chile, en este caso, y más de 8 mil personas fueron afectadas por un fenómeno de fuertes nevadas, lluvias torrenciales y vientos huracanados en el Bío Bío y en el Ñuble son las más perjudicadas. El Ministerio de Educación suspendió las clases en toda la región de Bío Bío y varias otras comunas aledañas hasta mañana. Hay calles y autopistas cortadas, mientras que, en algunos casos, otras quedaron bajo el agua por el desborde de los ríos. El presidente Boric declaró el estado de catástrofe para disponer de mayores recursos en la asistencia a las personas damnificadas. Por suerte, a partir de mañana, el tiempo va a empezar a mejorar sobre el sur y centro de la República de Chile. Gracias.